Buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, mi nombre es RobGamer Antes de comenzar, denle like, suscríbase y active la campanita para que esté pendiente de aquel contenido que vaya a subir para el canal ¿Se han preguntado qué puedo hacer si no tengo DLC o no quiero pagar alguna suscripción? Ya que también la Xbox me pide una Aquí les traigo un breve video en la cual voy a indicar todas aquellas cosas que se pueden realizar sin necesidad de tener alguno de ellos Les voy a comentar sobre las Trials que se pueden hacer, las misiones, secundarias, misiones principales, sets que se pueden encontrar en el mundo, sets que se pueden craftear Y sobre todo, aquellos pequeños detalles de cada una de las partes que tienen que ver con encantamientos, trites y demás También les mencionaré la forma en la que podemos subir el crafting desde cero hasta que lleguemos a 50 y 160 de SP En la cual nos va a servir para poder crear nuestro propio set Síganme y espero que les sirva Vamos allá Una de las cosas que podemos realizar desde que somos nivel bajo es el descubrimiento del mundo De las cuales son, o de las que vamos a empezar a hacer desde el nivel 1, son las misiones principales Que al realizar cada una de las misiones principales de cada uno de los mapas nos van a regalar skill points Aparte de ciertas partes de sets que nos van a servir para poder ir subiendo de nivel poco a poco Otra también de las cosas que podemos hacer son las búsquedas de sky chart por el mundo Al juntar 3 de ellas nos van a regalar un skill point Lo entretenido que tiene esta parte requiere de mucho skill point Ya que tenemos una gran cantidad o una rama muy alta de habilidades Entonces, mientras más habilidades querramos aprender, más skill point vamos a necesitar También de las cosas que podemos hacer es la búsqueda y el combate contra los jefes de mundo Que cada uno de ellos, también dependiendo del mapa en el que estén Te van a soltar partes de sets que se están utilizando en el juego actualmente Otra de las cosas que también podemos realizar son las morras públicas Que al finalizar cada una de ellas, también nos van a dar una regalía de una skill point Vamos a completarla Bueno mis bros, llegamos entonces a la parte de las batallas de PvP en Cyrodiil Actualmente estamos en un evento de experiencia por dos Cada vez que hay un evento, nos ganamos por hacer misiones diarias, tickets de eventos Estos tickets de eventos, al conseguirlos, podemos comprar monturas Indric Que con tan solo juntar 10 tickets de eventos y comprar cada una de las plumas Que son 4 plumas, podemos canjear la montura En este caso, si ya tenemos la montura base, podemos comprar también por 10 tickets de eventos Las vallas, que son de 4 colores, para poder cambiarle el estilo a nuestra montura Vallas independientes del set que tengan, porque estamos con experiencia por dos Y nos va a ayudar a subir rápidamente un personaje que ya queramos de antemano subirlo También van a las batallas de PvP que se encuentran en el apartado de Activity Finder Que también nos tenemos doble experiencia Y también al hacer la misión diaria del Battleground También nos dan tickets de eventos para poder comprar nuestra montura Aparte de la montura, también existe una mascota que cuesta también 10 tickets Que es una pequeña Indric, así que aprovechen el tiempo que les queda Y vayan por esas regalías Bueno chicos, después de tanta destrucción y tantas peleas y tantas batallas Ahora nos pasamos a algo un poquito más tranquilo Igual de cansador, pero más tranquilo que es La recolección de materiales y la búsqueda de nuestro set por el mundo Ojo, les recomiendo que hagan esto después del nivel 50 y 160 de SP Para que realmente valga la pena tener un set crafteable Por el mundo vamos a conseguir mesas de trabajo Que generalmente están en los mapas de Bancorae, The Rift, Repairs Match Espero estar pronunciándolo bien Y The Shunt Generalmente son los sets que más se utilizan para el DPS Así que no duden en ir y conocer estos sectores nombrados acá en el mapa Ahora, también existe la posibilidad de que si están en una guild Lo más probable es que el jefe de la guild tenga las mesas de trabajo en la casa del clan También podemos conseguir los sets en los mapas Combatiendo a los jefes de mundo Yendo al delve Y también de paso en las mazmorras públicas Abriendo los cofres del tesoro Que están regados por el mapa Bethesda también nos hace una regalía de dos mazmorras de DLC En la cual también existen sets que se están utilizando para DPS También podemos conseguir los sets de PvP en el mapa de Cirodir Así que si quieren darle un rato al combate de personaje contra personaje Este es uno de los sectores en los que pueden venir a buscar sus sets También podemos conseguir materiales para poder trastear nuestro set en la guild store Pero la diferencia es que hay que gastar oro Así que para empezar es mejor ir a buscar los materiales Y después cuando ya tengamos suficiente cantidad de oro Podemos venir a comprarlo directamente a la guild store Recuerden que en los eventos se tienen que realizar las misiones diarias Y después ir a entregarlas para que le entreguen su ticket Y poder canjear su montura Esto sucede una vez cada 24 horas Así que tienen que estar atentos al horario que ustedes la hagan Para que la vuelvan a hacer sin ningún problema Vámonos ahora a lo que es la recolección de materiales Yo les recomiendo que la recolección de los materiales sea a niveles bajos Para que así tengan una buena cantidad Y después no tengan que estar buscando aún más cuando ya sean un nivel mucho más alto Esto también les da la posibilidad de que vayamos subiendo de a poco Nuestro nivel de crafting Y así cuando lleguemos a nuestro nivel 50 con 160 SP Tengamos los recursos suficientes Y el nivel suficiente para poder crear nuestros propios sets Sin estar pidiéndole a alguien que los haga Ahora, no es muy difícil ya que en la mayoría De los mapas podemos conseguir todos los tipos de materiales Ahora, como recomendación Vayan a las ciudades de inicio O a los mapas de inicio Que es donde hay menos gente Tendrán más posibilidades de recolectar más Ya que en los mapas donde salen mucho más materiales Se llena Así que vayan a las ciudades de inicio Otra de las formas que también podemos conseguir materiales Es por medio del mail Hay una skill específica en los apartados Del crafting 24 horas te va a mandar materiales Para poder gastar nuestros tickets de evento Tenemos que venir donde esta señorita Que está generalmente en las ciudades principales Y venir Con tus 10 tickets Recordar que solamente se puede juntar 12 tickets Así que cada vez que los tengan Gástenlos para que puedan seguir Obteniendo más de ello Vamos a encontrar motif Vamos a encontrar las plumas De la montura Y las vallas Y recuerden que en todos los materiales Se deben recoger En cualquier momento y en cualquier lugar Después es una adicción Y para finalizar lo que es el crafting Y la subida de nivel Recuerden que en todas las ciudades principales Tenemos las misiones diarias Para poder subir el nivel De todas las habilidades de crafteo Y ya llegando a este punto Vamos a un poquito A lo que es una de las cosas más difíciles Para lograr ser un master crafting La búsqueda de los traits Empieza desde niveles bajos Como le dije anteriormente Porque después Mientras más traits Vayan descubriendo Más prolongado Va a ser el tiempo De la búsqueda De cada uno de ellos Así que recuerden Aunque sean niveles bajos Busquen los traits Hagan research Para cuando ya sean un nivel alto Lo puedan utilizar sin ningún problema El mínimo Para poder Crear tu propio set De las mesas de trabajo Que se encuentran en el mundo Tienen que ser Al menos 6 traits Por cada parte Por cada pieza Después de todo lo demás Vamos a estar perfectamente preparados Para llegar a la mesa de trabajo De transmutación Esto que la vamos a poder encontrar En todas las Casas de clan De La guild Para lo que es DPS Utilizar divines Para aumentar la penetración En el set Y para el pvp Impenetrable Para tener menos daño Por personaje contrario Y para finalizar Tenemos Nuestras trials Las cuales tenemos Tres Que son gratuitas Tenemos La primera que es Hel-Ra Samtun-Ophidia Etria Archiver Disculpen mi inglés No es muy bueno Que podemos encontrar Ciertos sets También Que son específicamente Para este tipo de mazmorras En grupos grandes Ya que nos dan Un bono especial De daño Hacia Monstruos De trials Tenemos 6 tipos de sets 2 Para los personajes De mágica 2 Para personajes De estamina Y 2 Para personajes De tanque Ahora Cada uno de ellos Tiene sus respectivas Habilidades Como por ejemplo Los de mágica Uno te da más daño Con más crítico Y el otro te da Mucha más mágica Para los que son Los personajes De healer Están los otros De estamina De armadura media Que son para BS de estamina Más daño de arma Y están los otros Otros set Pesados Que son para Los tanques Que tienen O más salud O más resistencia Al daño Bueno chicos Terminemos con las Flesh Que son Aquellas misiones Diarias De las mazmorras Que al finalizar Cada una de ellas Dependiendo De la dificultad En la que la hagamos Siendo normal Y en veterano Nos darán Unas llaves Un down tip Que son para Comprar Unos cofres Especiales Donde vienen Las bombreras Del set De monstruos Que conseguimos En la mazmorra En la mazmorra Vamos a conseguir El casco Dependiendo De cual vayamos Cuando tengamos Nuestro casco Venimos Donde están Nuestros vendedores Dauter Entregamos la misión Y nos van a dar Las llaves Cada cajón Cuesta Entre Una llave Y cinco llaves Teniendo De una llave Aleatoriamente Cualquier Hombrera Del set Cuando pagas Cinco llaves Te van a venir Las dos tipos De hombreras Que salen En la mazmorra Al cual fuiste Por el casco Esa área Es totalmente Aleatoria Así que Mientras más llaves Tengan Más posibilidades Tienen De que les salgan La pieza Que requieren Bueno chicos Sin más que decir Espero que les haya gustado El video Les haya servido De ayuda Cualquier duda Por favor Déjenlo en los comentarios Para estar pendiente De que otro video Podría hacer En base A las dudas Que tengan ustedes Muchas gracias Por ver el video Recuerden Denle like Suscribirse Denle a la campanita Para que estén pendientes De todo aquel contenido Que vaya a subir Y pues Nos vemos En un próximo capítulo Bye